Ahora necesito ir al baño. Bien. Voy a contar del 1 al 3 y abrirás tus ojos. Cuando regreses y toque tu frente, entrarás muy profundo exactamente al momento y al punto donde estás. 1, 2, 3. Abre tus ojos. ¿Estás bien? Sí. Levántate despacito. Levántate despacito. Bueno, para las personas que tienen duda respecto a lo que sucede con la hipnosis, pues esto es una muestra de que todo el tiempo estamos conscientes y alertas a las necesidades de nuestro cuerpo. Y no solo las necesidades de nuestro cuerpo, sino lo que está pasando también en el entorno. Entonces aquí quitamos un mito que hay de la hipnosis, que la gente se abandona, que no sucede qué pasa y que pueden hacer con ella lo que quieran, eso no es verdad. Y hoy, bueno, pues lo acaban de experimentar, lo acaban de ver con esta gris y bueno, está haciendo un magnífico trabajo. La hipnosis es una herramienta, es una técnica que utiliza la psicología, donde podemos ir a la raíz de los problemas. Y esa es la idea. Así es de que bueno, en este momento estamos aquí en California, trabajando un rato, experimentando, aprendiendo y haciendo lo mejor para que estemos bien. Porque esa es la idea, ser felices y como acaba de decir Gris, que me parece algo muy bonito. Estar bien y felices con lo que tenemos, pero siempre ver lo positivo y lo bueno. Bueno, ahora ya estamos esperando que le diga Gris y vamos a esperar un ratito más para continuar. Adelante Gris. ¿Estás bien? ¿No necesitas que te tapen o tienes gelito? Ah, estoy bien. Ok, entonces ya cuesta. Ya vamos a terminar. Ahora cierra tus ojitos y ve muy profundo. Profundo. Ve muy profundo. Al momento donde estabas, o más profundo, profundo. Muy profundo. Y retoma la escena. Retoma la escena y pide asistencia de tu ser de luz. Queremos saber, ¿qué puede hacer Gris para ayudarlos a ayudarse? ¿Qué puede hacer Gris para ayudarlos a ayudarse? Ya está allí Gris. Justo. Sí. Sí. Sí.